Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando, pensando No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando, buscando Nunca había sentido hacia mi corazón, ese lectrizó con tu mirada Buscando, buscando, nunca había sentido hacia mi corazón, ese lectrizó con tu mirada Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo, radiante noche de luna, todo queda entre los dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es otro reggaeton, a nadie voy a contarle nuestro secreto de amor Hello, hello, nice to meet your voice inside my head Hello, hello, I believe you How can I forget? Is this a place that I call home? To find what I've become Walk along the path unknown Well, if we love, we lie Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we lie We live, we love, we lie ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!